hola a todos bienvenidos a el canal del registrador de la fundación scp en este vídeo de hoy daré la narración completa de un archivo scp aleatorio o que haya decidido subir en cada próximo vídeo del canal bueno ahora con todo claro comenzamos con el vídeo archivo scp 1100 abriendo archivo scp 1100 clasificación seguro procedimientos especiales de contención primer archivo de los procedimientos de contención las muestras de scp 1100 se mantienen dentro del almacenamiento seguro de materiales biopeligrosos en el sitio de biocontención 33 la experimentación en scp 1100 sólo se puede realizar con la aprobación previa de al menos un personal con autorización de nivel 3 que debe observar y cumplir con todas las directrices para el manejo de materiales biopeligrosos de nivel 3 en el caso de brotes salvajes de scp 1100 se debe implementar un despliegue masivo de desfoliantes y desecantes dentro de un radio de 50 metros de todos los especímenes infectados y se debe establecer una cuarentena de un mes para monitorear brotes adicionales archivo de la descripción scp 1100 es una sustancia orgánica compleja que causa transformaciones anómalas en la vida vegetal a pesar de estar compuesta la sustancia principalmente de proteínas pesadas y de eliminado scp 1100 se transmite fácilmente entre plantas a través del polen las semillas y otros elementos transportados por el aire y en el transcurso de 72 horas hace que las plantas se vuelvan cada vez más peligrosas para la vida humana los efectos de scp 1100 incluyen entre otros alteraciones en la apariencia de las plantas comestibles que las vuelve repulsivas para los observadores humanos el crecimiento de espinas y estructuras endurecidas en plantas comestibles haciéndolas no comestibles o indigeribles para los humanos la fabricación interna de sustancias que causan náuseas dolor y lesiones internas graves a los seres humanos descubrimiento scp 1100 se encontró por primera vez después del derrame de petróleo del exombaldez del 1989 que contaminó el área circundante del ambiente de los asentamientos humanos de la región afectada actualmente se desconoce cómo scp 1100 puede atacar específicamente a los humanos con estas adaptaciones ni se sabe qué organización es responsable de la fabricación de scp 1100 se han asignado investigaciones y fondos adicionales para investigar la fuente de origen de scp 1100 anexo 1100 08 informe de incidente pérdida del sitio de biocontención 33 durante la experimentación de rutina una gran cantidad de scp 1100 se evaporó espontáneamente e infectó todo un cultivo de plantas en el sitio de biocontención 33 el incidente posterior resultó en la pérdida total de bcs 33 y bajas entre el 70 por ciento del personal del sitio antes de que se contuviera la brecha el bcs 33 había sido dado de baja y todas las muestras restantes de scp 1100 han sido trasladadas al sitio de biocontención 26 archivo scp 1100 modificado en el año 1990 redactado abriendo archivo scp 1100 clasificación euclid procedimientos especiales de contención modificados las muestras de scp 1100 han sido trasladadas al almacenamiento seguro de materiales biopeligrosos de alto riesgo en el sitio de biocontención 26 luego de la pérdida del sitio de biocontención 33 la experimentación en scp 1100 sólo se puede realizar con la aprobación previa de al menos dos miembros del personal con autorización de nivel 3 y debe observar todas las pautas de manejo de materiales biopeligrosos de nivel 4 en el caso de brotes salvajes de scp 1100 se debe implementar un despliegue masivo de desfoliantes y desecantes dentro de un radio de 200 metros de todos los especímenes infectados donde se debe establecer una cuarentena de seis meses para monitorear brotes adicionales descripción scp 1100 es una sustancia orgánica compleja que provoca transformaciones anómalas en la vida vegetal a pesar de estar compuesto principalmente de proteínas pesadas y de eliminado scp 1100 se transmite fácilmente entre plantas a través del polen las semillas y otros elementos transportados por el aire y puede vaporizarse espontáneamente en forma de aerosol cuando se ven afectadas por scp 1100 las plantas sufrirán una serie de transformaciones relacionadas con sus atributos físicos naturales durante aproximadamente 48 horas las plantas con secciones bulbosas o frutos grandes sufren transformaciones químicas exóticas y se llenan de sustancias explosivas o cáusticas que estallan violentamente de la sección afectada cuando son molestadas por humanos las plantas con zarcillos largos o enredaderas adquieren estructuras internas parecidas a músculos que les permiten agarrar y aplastar presas humanas vivas las plantas con espinas o agujas se endurecen hasta el punto de poder causar lesiones corporales graves y en algunos casos quedan recubiertas de sustancias altamente tóxicas para la fisiología humana las plantas que generalmente se usan como fuente de alimento para humanos se endurecen o cambian de otra manera su composición y se vuelven incomibles indigeribles o peligrosas para el consumo humano scp 1100 se ha vuelto cada vez más peligroso de contener y sus efectos han aumentado en magnitudes de su contención inicial en 1989 aún no se ha determinado una fuente de origen concluyente para scp 1100 ni se sabe cómo o por qué se dirige específicamente a sujetos humanos la especulación actual apunta a un grupo ambientalista radical con acceso a recursos y tecnología de nivel básico como tal los activos de la fundación en todo el mundo se han dirigido a monitorear a los grupos ambientalistas radicales en busca de posibles pruebas que puedan llevarnos al descubrimiento del fabricante de scp 1100 anexo por orden del consejo 5 el comando 5 aprobó el uso de los fondos adicionales de la fundación para el estudio e investigación de scp 1100 anexo 1100 17 informe del incidente pérdida del sitio de biocontención 26 ocurrido en el día redactado en el año 2000 redactado por orden del comando 5 se informa que después del incidente las bajas alcanzaron el 96 por ciento del personal del sitio a las 6 y 48 horas como resultado de la brecha de contención la ojiva nuclear del bcs 26 en el sitio fue detonada lo que detuvo la infección pero provocó la pérdida total del bcs 26 y de todo el personal del sitio archivo scp 1100 última modificación reciente en el año 2000 redactado abriendo archivo scp 1100 clasificación que ter procedimientos especiales de atención actualizados una sola muestra de scp 1100 se almacena en un contenedor triplemente redundante sellado herméticamente que se almacenará en una cámara de contención reforzada al vacío en el sitio redactado el contenedor debe ser revisado diariamente por deterioro si es necesario la muestra debe transferirse a un nuevo contenedor mediante el procedimiento 1100 233 para evitar cualquier posible vaporización toda la experimentación directa en scp 1100 ha sido suspendida en espera de una mayor investigación en el caso de brotes salvajes de scp 1100 se debe implementar un despliegue masivo de desoliantes y desecantes dentro de un radio de un kilómetro de todas las áreas infectadas y se debe establecer una cuarentena de 12 meses para monitorear brotes adicionales el uso de armas nucleares o químicas para establecer un desvío público puede ser autorizado por al menos tres miembros del personal con autorización de nivel 4 descripción actualizada scp 1100 es una sustancia orgánica compleja altamente peligrosa que causa transformaciones anómalas en la vida animal y vegetal a pesar de estar compuesto principalmente de proteínas pesadas y eliminado scp 1100 se vaporizará espontáneamente en forma de aerosol y también puede transmitirse por contacto directo con sujetos infectados polen caspa y otras excreciones los sujetos como plantas y animales infectados se transformarán en el transcurso de 24 horas lo que incluye pero no se limita las plantas con secciones bulbosas o frutos grandes sufren transformaciones químicas exóticas y se llenan de sustancias explosivas o cáusticas que estallan violentamente de la sección afectada cuando son molestadas por humanos las plantas con zarcillos largos o enredaderas adquieren estructuras internas parecidas a músculos que les permiten agarrar y aplastar presas humanas vivas las plantas con espinas o agujas se endurecen hasta el punto de poder causar lesiones corporales graves y en algunos casos quedan recubiertas de sustancias altamente tóxicas para la fisiología humana las plantas que generalmente se usan como fuente de alimento para humanos se endurecen o cambian de otra manera su composición y se vuelven incomibles indigeribles o peligrosas para el consumo humano los animales que normalmente se consideran presas dóciles se vuelven cada vez más fuertes y agresivos e intentarán dañar a los sujetos humanos sin tener en cuenta la seguridad personal los animales que son depredadores naturales darán prioridad a los objetivos humanos como presa ignorando los objetivos más fáciles los animales que son ganado domesticado sufren cambios fisiológicos que hacen que su carne sea imposible de digerir o incluso letalmente venenosa cuando la consumen los humanos los animales que son mascotas domésticas se vuelven salvajes y hostiles con los humanos y muchas veces aumentan de tamaño y fuerza lo suficiente como para causar daños corporales SCP-1100 se ha vuelto cada vez más peligroso de contener y sus efectos han aumentado en magnitud desde su contención inicial en 1989 aún no se ha determinado una fuente concluyente para SCP-1100 ni se sabe cómo o por qué se dirige específicamente a sujetos humanos la especulación actual apunta a un grupo ambientalista radical con acceso a recursos y tecnología de nivel básico como tal los activos de la fundación en todo el mundo se han dirigido a monitorear a los grupos ambientalistas radicales en busca de posibles pruebas que puedan llevarnos al descubrimiento del fabricante de SCP-1100 toda la experimentación en SCP-1100 se ha detenido debido al peligro extremo y la continua adaptación de SCP-1100 archivo clasificado SCP-1100 solo para el ingreso del personal con autorización de nivel 4 o superior por orden del consejo 5 anexo 1100-023 registro de incidentes anexo pérdida del sitio de biocontención 26 a partir de fragmentos de vídeo de vigilancia recuperados de los restos del sitio de biocontención 26 se ha determinado que el incidente que resultó en la pérdida total del bcs-26 fue provocada por los investigadores redactado y redactado indica la evidencia en el vídeo donde se muestra que el doctor redactado desarmó y le disparó al guardia armado apostado en la contención de SCP-1100 luego de lo cual el doctor redactado procedió a romper la contención y a extraer la muestra de SCP-1100 después de lo ocurrido los sistemas ambientales de bcs-26 informaron una brecha en el centro de servicio principal del sitio momento en el que SCP-1100 presumiblemente se introdujo en el suministro de aire y agua de todo el sitio la investigación ha encontrado evidencia de membresía en una organización ambientalista tanto para el doctor redactado como para el doctor redactado después del descubrimiento se ordenó que todo el personal del sitio redactado sea evaluado según su informe personal y si pertenecen a un grupo o organización ambientalista terrorista anexo 1100-024 entrada del diario recuperado de la casa del doctor redactado día redactado del año redactado tuve la oportunidad de hablar con redactado nuevamente hoy ahora está de acuerdo conmigo en que no hay otra explicación que encaje cuando hayas eliminado todas las imposibilidades lo que quede tiene que ser la verdad sin importar cuándo mente sea SCP-1100 no es una sustancia diseñada no es un grupo de hippies que se vengan de la civilización es una respuesta inmune planetaria es gaia la madre tierra luchando contra nosotros cuanto más tratamos de combatirlo peor se pone ella nos quiere a todos muertos quiere que nos vayamos por lo que le hemos hecho y no hay nada que podamos hacer para detenerlo lo único que podemos hacer es asumir la responsabilidad de nuestros pecados y aceptar nuestro castigo mañana estamos iniciando el plan fin del archivo bueno eso es todo del día de hoy así que si quieren ver y escuchar más acerca de la fundación SCP suscribanse denle me gusta y compartan el vídeo con sus amigos adiós a todos y apoyen al registrador de la fundación SCP